¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque luego puede ser lo que ha pasado, que se haya caído una barranda, pues bueno, simplemente eso. Yo creo que hace mucho tiempo que no bajo, pero según tengo entendido no hay un mantenimiento. Y aparte, sale mucha gente, la gente joven sobre todo, de copas y hacen estragos. Bueno, de un principio sí que le haría falta, no un mantenimiento, sino un poquito más de vigilancia. Tener allí a alguien que esté a cargo, porque ahí suelen quedarse la gente joven bastante tarde y suelen ocurrir muchos robos e incluso peleas y cositas de esas. Pero sí un poco de vigilancia, sí podría haber allí un poquito más en ese sentido. Yo es que no vi por ahí, mira, yo no vi por ahí, pero yo no sé cuándo ha pasado esto, porque habrá desde el turno por las cosas, ¿no? Está un poquito así, así, tenía que mantenerlo bien, el tema del botellón también y hacer una limpieza profunda allí. ¿Que si hace falta más mantenimiento? Pues yo creo que sí, por supuesto, que hace falta más mantenimiento, porque es cierto que yo, que vivo aquí toda mi vida, conozco ciclos, fases que ha estado muy bien la cosa y ahora realmente pues se ha relajado mucho, se ha dejado, se ha dejado mucho. Bueno, mira, yo por mi edad no frecuento mucho ese lugar, pero sea ese lugar o el que sea, donde tengan que ir las personas y especialmente los jóvenes, para que se sientan tranquilos y felices, debería de estar a la altura del sitio donde las personas van a divertirse. Hombre, yo pienso que si se ha caído la barandilla y no fue ningún acto por parte de ellos vandálico de tirarla, que algo tendrán que hacer, ¿no? Es revisarlo. Más que nada por tema de seguridad, tanto para los que estaban arriba como los que estaban abajo. Bueno, yo creo que como todos lados de la ciudad de Ceuta, si no se mantiene, evidentemente luego pasa alguna desgracia, algunas cosas. Y el mantenimiento es fundamental, invertir sobre todo en las barriadas también, evidentemente, y por la marinero, que es un sitio que para la juventud le viene muy bien. Habrá que cuidarlo. Claro. Yo creo que sí, porque con tanta gente que va, no lo puedes tener así tal cual, deberías de, bueno, de descale de dinero. Claro, tiene que ser una zona segura, a fin de cuentas, porque no tan solo van personas mayores, también hay niños que también van al cine y a toda esa zona.